hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo vamos a ver un best of one en el mapa revolvers enfrentan tech de chile contra mi hijo de china y esta vez nos acompaña nuestro amigo fox starcraft presentando a los jugadores y hola qué tal cómo están todos bienvenidos a una serie de partidas de starcraft remasterizado y tenemos a china versus chile así que tenemos a amishu versus tech de chile españa de la parte superior derecha jugando con un terracolor verde tenemos nada más y nada menos que amishu y españa de la parte superior izquierda jugando con brotos color ahora representante de latinoamérica tenemos a tech preparémonos para un pvt interesante interesante match sí sí justamente eso eso te va a decir claro que si un pvt también para ver y vamos a ver qué tal está el pvt de los chinos cómo les va pero esta vez jugando con terren así que es como la otra cara de la moneda de la otra cara de la moneda exactamente digamos aprovechando los tiempos de tranquilidad que ver si te gusta más a ti ver en starcraft o sea un tvt un pvp que te gusta ver más a ti el tvz el tvz es mi pasión o sea me emociona mucho ver un terren versus ser yo soy ser y entonces como que es el match que más me que más me vacila más me gusta es no lo puedo negar el tvz y tú a mí me encantan los ser versus ser yo soy brotos pero ustedes son partidas tan intensas o sea tú cuando ves un ser versus ser cada mí creo de ser link es muy importante para la partida si pierdes un ser link te puede costar la partida así intensos son los ser versus ser mira qué locura qué locura que te guste un mirror sí o sea es muy es un juego y es más cuando lo ves a alto nivel es un juegazo no es un juega yo tengo mi mente el alma yedon en el alma yedon la misma final de soma queen o sea partidas pero tremendísimas no es un nivel absolutamente cardíaco también ese tipo de partidas como tú dices un obrero un ser link es pero importantísimo en ese tipo de match up y si es cierto pero si yo me quedo con el terren versus ser y me parece un match en el que poder pues unidades como los queens a veces unidades como puede volver algún infest pero más más me gusta me gusta que el ser sobreviva y trate de llegar esos ultras me parece que es como lo más genial de ese tipo de partidas los ser salvando el timing parece darkswarm creo que es una es una cosa que yo considero muy bonita así que no sé no sé si es porque mi corazón es ser pero ese sí es mi match up favorito es valió es totalmente valió de hecho pues no el tema es porque te gusta ver las estrategias y por mi lado me gusta la atención no créeme cuando yo 0 su ser me quedo sin uñas es muy intenso ese tipo de match up y ahora por el momento vemos que te echa ya empieza la presión temprana un silo con un trabajador directamente sobre el domarín vamos a ver el buen micro manejo del terror color verde se empieza a subir a la rampa el silo trata de acercarse peligrosamente pero hay tres parís ahora depende básicamente del micro manejo que pueda tener el terren directamente sobre el trabajo y acaba de explotar el silo se da cuenta que está solito y decide tirarse para atrás espera el camino del primer dragón por parte de tech y la presión del jugador chileno no se hace esperar está vemos que también ya se metió mi hijo a la base está viendo todo en la base de teca así que te regresa con ese dragón para acabar con el insolente es si vía está nuevamente vemos que comienza a hacer el ataque se nuevamente nuevamente secuela y ahora sale mi hijo para molestar se acaba expandir alza el racks también va a querer ver todo lo que hace el enemigo tal vez que es lo que piensa hacer el también el sim city y bueno sigue vivo por acá vemos que te comienza a atacar ese ssv la mejora como va también está al 90% casi casi ya robotics fácil y todo lo está viendo mi hijo y bueno vemos que comienza a avanzar por acá también vamos a ver las minas las comienza a hacer muy bien un solo factor y estaba guardando aquí también pone un tipo sigue sacando ya más ulters así que parece que va a intentar hacer las molestias con las minas porque ha visto que recién vamos a tener esa robótica fácil de ti así que tiene tiempo suficiente para molestar va a caer ya el civil a los 4 minutos 30 sale text sabe que tiene muy pocas unidades regresa con los marines se queda por acá el mundo viene por el otro lado por la parte superior y bueno vamos a ver si le saca provecho a esa mejora en el segundo factor y segundo factor y ya en producción la migración de los trabajos hacia la segunda de tech ya empieza a ser bastante efectiva de hecho bastante bien en el timing antes de que salga el nexo ahora esa producción de minas muy buen timing aprovechando que todavía no hay ni siquiera un observatorio en producción mientras tanto tex se trata de ganar un poco de posicionamiento en el hayrón del mapa y ahí empieza el posicionamiento de las minas por parte de un poco de posición en la parte central del mapa un dragón cae en el proceso y teche decide salvaguardar la vida de su único dragón vamos a ver si logra hacer el micro manejo efectivo y no se va a partir de luna si lo acaba de perder como podemos ver teca acá también cubriendo estaba esta 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 base pues la natural tiene esa cuestión en la que tienes que cubrir tiene muy poquitas unidades justamente vamos a ver el segundo gateway pone aquí también otro pylon para bloquear pero ya está asediando por todos lados con esas minas nuestro amigo mijo que miren eso le pone las minas en todos lados le bloquea la base lo complica un poquito a nuestro amigo tech y bueno vamos a ver cómo es que responde ya tiene el observatorio y va a salir el primer observer dentro de nada y mientras que vemos que está juntando también ya salió un tanque comienza a sacar más tanques alza ahora es engineering para cuidar la zona aérea de la base y mientras que nuestro amigo tech también sale expandirse se expande y no sé si lo ha visto con la mina me parece que sigue y yo creo que si ahora es una característica de este mapa por lo que puedo ver de hecho acaba de jugar un ranked antes de poder casar contigo y perdía en este mapa es que porque la expansión tiene dos caminos que tienes que proteger la mayoría de mapas en starcraft tu expansión te llegan por un solo lado de frente donde te va a negar pero este mapa pues tiene la parte superior y en la parte de la rampa de abajo entonces como que complica un poco de poder plantear una muy buena defensa claro claro eso es un poquito las desventajas en algunos casos no así que eso puede complicar un poquito y eso se lo se lo toman digamos como ventajan estos amigos los terran está comienza a romper aquí los los huevitos pero vemos también que bien jugado en nuestro un mira eso le bajó el observer a te creo que fue con el turco tomase así que se descuidó me parece ahí está se expande aquí comienza a bloquear también y si tal cual no tomando esta zona puede complicar también por aquí arriba es es un mapa que si lo sabe jugar también puede sacarle siempre el provecho mayor comienza a salir con todo lo que tiene cuatro tanques vemos el shift mode en camino mientras que te también está sacando ese river en camino viene ahí está avanza muy despacito acá pero lo van a ver con las minas seguro seguro y esto es lo que hace varias veces te hace estas emboscadas y también hace el contragolpe ataca al enemigo por el otro lado siempre así que gana tiempo eso es importantísimo vamos a ver cuántos veis tiene mientras va retrocediendo va sacando dos más así que no es un buen momento un lol no 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 ya eso me dolió hasta mí de hecho esta estrategia de techo es para retrasar el pusherrán y comerte una mina de araña es muy difícil porque ya te dejas sin el espudo de plasma y de esas fuerzas de fleck de pichu podrían si quisiera y si es mucho está justo a tiempo y está arriba ya para poder defender esto es vicio decide replegarse decide retroceder las fuerzas mecánicas de los cerros sin embargo ya tiene el sitio y listo y acaba de culminar el transfer tío el transfer si no no pero creo que se está descuidando aquí el rivera ha recibido daño hay unos tres marines ahí molestando cuidado con este jardín el river y se acaba la pausa y esto podría hacer no debió perder ese river y ahora si las cosas empiezan a complicarse un poco más frente a pesar de tener una base más el ejército terra siempre está en ventaja debido al torraco de los taques de asedio bueno que tremendo de buen buen timing de ataque buenas molestias muy atento que no le llegaron a colar el observer tampoco y pese a que te se rodeó justamente esa mina esa fue la mina no esta es la mina que rodeó de dónde salió el termina no sé creo que la puso la puso luego como sin que se dé cuenta y bueno se lleva esta partida de nuestro amigo mijo wow es súper rápido creo que vamos a como bueno vamos a la siguiente a la siguiente partida en todo caso para ver estos jugadores chinos que están sorprendiéndonos un montón gran nivel de los jugadores y bueno y al nivel digo porque las partidas cortitas o sea es súper rápido como están definiendo bastante bien estos jugadores chinos bueno ahí está entonces estos son los vídeos recomendados y nos vemos en el siguiente vídeo